Hola. En este video, veremos cómo fusionar una página y un perfil de Facebook en 2024. Para migrar el contenido de tu perfil a tu página, transferir publicaciones y fotos, puedes mover publicaciones y fotos individuales de tu perfil a tu página. Luego, crea una nueva página si el contenido de tu perfil no se ajusta al tema de tu página existente. Crea una nueva página dedicada a ese contenido. Después de eso, descarga tus datos. Puedes descargar todos los datos de tu perfil de Facebook, incluidas las publicaciones, las fotos y los mensajes, y luego transferir manualmente el contenido deseado a tu página. Y luego, usa una herramienta de terceros. Varias herramientas de terceros afirman ayudarte a fusionar tu perfil y página de Facebook. Sin embargo, ten cuidado al usar estas herramientas, ya que pueden violar los términos de servicio de Facebook. Ahora mantén tanto tu perfil como tu página si el contenido de tu perfil es distinto del contenido de tu página. Puedes seguir manteniendo ambos. Esta opción te permite mantener tu vida personal y profesional separadas en Facebook.